Bienvenidos, bienvenidas una vez más al canal. Si notáis este tono bajo de voz es porque... es porque no... no... no tengo... he intentado muchas veces este partido en la final del juego y no hay forma humana de ganar. Entonces disculpad el tono bajo y nada, corte y... que le eche... vamos directamente a empezar. Todo, todo, todo. Lo intenta muchas veces, es imposible ganar. El tío este cada disparo que hace es gol. Me roban la pelota cada vez que les da la gana. El portero de repente no para ninguna... pasa a su portero a pararlas todas. Y así. Imposible, prácticamente. De nada. Perdónate que estés tan... tan flojo de moral. Me da igual aunque marques. Y... ¿Ves? Ahora no llega. Pues luego llega un punto en que las para todas. El portero, desgraciado. Entonces... salvo que me ponga por delante con dos o tres goles de diferencia, no me voy a animar. Metálicos a esa emoción. 10 veces puedo liberar la pelota. aquí se le mete que es imposible y es imposible igual que corta los balones, no corto ni un balón ni uno la para pero te mata, y te mata y gol o sea, da igual lo que haga, da igual lo que haga, la máquina quiere ganar y gana sube el nivel, lo que haga falta es apuntarte de ganar mira como corre, mira como corre bien pero ya te digo, si no me pongo por delante, si yo le robo un balón y me pongo con un gol de por delante más, la diferencia no la suele para nada en el partido anterior que lo he intentado me han metido el 5-4 en el último minuto no corto, no las corto, no las corto, no las corto, ni una ni una y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Por favor. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. buenísimo y la pará. ¿Lo ves? Es que me toca los huevos porque yo no las paro. Gracias. 1,2,4,2. Desde ahí va a chutar el club. Madre de Dios. Sería guay que la cortara eso. Ya, nada. Marcalá desde el medio lampo porque el juego lo quiere. Pues no. Madre de Dios. No. 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 Por favor, que no la aguarden, por favor. No. 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 No quiere el juego que gane. No quiere, no quiere. Si ya clavas en la leche. Hay tres tíos. Me va a llamar. 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 Si sale bien este pase, tío. No, no va a salir bien. No va a salir bien, pero bueno. A intentarlo. Es que las cortan todas, tío. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Es imposible. Ha, tío. Alguna vez voy a hacer un pase limpio. ellos si pueden y y no tiene estamina, no se le acaba la estamina a este señor, vienen disparos infinitos eso está mal del juego a otro intento, tres intentos seguidos lleva, de un disparo de 300 o 400 de estaminas ah, imposible, imposible, yo lo siento mucho pero voy a ratear, voy a ratear como lo puedo vamos, vamos, campeones después de ocho mil millones de intentos lo he conseguido, vamos, gran final del juego gracias a todos los que habéis seguido la serie, si os ha gustado darle a like, suscribiros y todas las cosas que dicen los youtubers y nada, espero poder traeros otro y otra serie parecida, que es difícil porque ya la siguiente es de serie Oliver y Benji o algo así uff, me lo he pasado genial jugando este juego, rememorando cuando era un chavalito y espero que vosotros también os lo hayáis pasado genial viendo esta serie muchas gracias de verdad, de corazón, todos los canales que habéis seguido vamos, mira la copa del mundo, mira Robert, que feliz vamos ha conseguido su sueño vamos ¡Gracias!